Te van a dar a escoger, pero antes de eso, agradecerle al público que te apoyó. Ese público que estuvo con vos, así que por favor agradecerle. Bien agradecido a todos los compañeros, que lo hayan privado. Ni un trago le da, ya le agradezco a todos los que están en paz. Ya se puso un bolo solo de venta. ¡Aplausos para el caballero! ¡Aplausos para el caballero! ¡Aplausos para el caballero! ¡Tenemos más premios!